Música 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 Estnoten fazendo Y mi corazón me encanta, siempre te ganarás No te amaré, te amaré por siempre El amor te enseña, te vas a caer, te vas a caer No te amaré, te vas a caer No te amaré, te vas a caer No te amaré, te vas a caer En la noche peines en la cama Se va a bajar En la noche peines en la cama Se va a bajar